Ay, ay, ya vuelta ya, vamos a ver el video de Steve, pues, ¿no? Alguien me dice, mira el de Darick ¿Dónde es? Darick28 Ya, pues, vamos a mirar, un hito nomás, ¿ah? Un hito Un hito nomás, un hito No encuentro el canal de Darick Ah, ya lo encontré, justo ya lo estaba viendo igual Vamos a ver el inicio Soy Steve, y te apuesto a esta vaca A que no puedes mirar arriba y sacar la lengua al mismo tiempo Lo cambia todo Y bueno, si pudiste, mándame foto ¿Qué? Lo cambia todo, chicos ¿Ahora qué seguía? Solo haz lo que haces siempre ¿Y qué se supone que siempre hago? Eso debió ser Darick A ver, ¿cuántas vistas va? Pues, vamos a ver si la está rompiendo Cinco mil vistas, hace una hora, la está rompiendo Vamos, se puede salir del estancamiento Se ha bugueado Ah, imagino que faltó otro cero El otro día estaba en YouTube Tiene más likes que vistas ¿Cómo puede tener 20 mil likes y 5 mil vistas? ¿Cómo? Explícate Explícate Se ha bugueado YouTube, imagino Escuchando música, tranquila Cuanto de pronto me topé con esta canción Y me puse a leer los comentarios Hola, Roy Contreras He estado por YouTube y me encontré tu canción Felicidades Espero que tu próximo lanzamiento sea pero de un quinto piso La verdad que los comentarios me conmovieron mucho Y por eso estoy haciendo hoy este video Ya que yo sé que ustedes siempre me dejan sus comentarios tan positivos Y yo no sé cómo hay gente que apoya a este esporte Pero cuando es una clara copia de Hola, soy Rubius Dislike y denuncia por terrorismo Y como la canción iba de una chica tóxica El día de hoy hablaremos de los celos Celos, acción o efecto de revisar el whatsapp a tu novio O se puede definir como el sentimiento de creer Que tu pareja prefiere a una persona por encima de ti Los celos no se suelen presentar en personas que son seguras de sí ¿Pero cómo le hace para que su voz suene como la voz de cuando era chibolito? Porque esto grababa cuando era chibolito Y yo lo escucho y lo escucho más chibolo Pero por más seguro que seas Siempre hay que dudar un poco Si no te puede pasar esto Oye, esta no es tu novia Dime que no es un video viejo que lo ha resubido Es un video viejo, veo, ¿no? Es que antes he intentado hablar bien Ahora habla como huevo Sí, yo soy seguro de mí mismo Y de nuestra relación Es que yo escucho esto Y así no escucho hablar a Dari Oye, pero se están besando Se nota que nunca tuviste una relación tan sana como la mía Por eso es que no entiendes ¿En serio? Entonces nunca me fui infiel Por otro lado tenemos a los o las celosas enfermizas Tanto así que es normal algo como esto Yo, yo, yo Es una chica tranquila y bastante sana, la verdad ¿Quién es esa perra? Oye, ¿qué te pasa? Estoy hablando con mi mamá Ah, buena sueguita Por eso siempre hay que poner un alto a tiempo a estas relaciones A no ser que quieras aguantar este tipo de cosas Sí, solo tenía 22 añitos No sabía lo que hacía Así te quería agarrar infiel de mí A no ser 22 añitos No sabía lo que hacía Es actual, es actual ¿Qué hice? ¿Qué te has creído? Que me podías ver la cara de estúpida ¿Qué hice? Te di todo, José Carlos Todo Y así me pagas ¿Qué? Apuñalándome por el espalto ¿Qué hice? De la manera más vil Eso es lo que yo era para ti Un simple juego No significó nada lo nuestro ¿Pero qué pasó? Es que le diste like a tu primo O aguantar estas Quiero que elimines ya a todas las zorras que tienes en tu galería ahora mismo Pero amor, ¿cómo vas a hablar así? En este mismísimo instante No quiero un segundo más que tengas a zorras ahí Pero amor, soy fotógrafo Yo sí me portaba así Lo admito, lo admito Vale, tres biomas llenos de vergas Si eres fotógrafo o no Me la borras Pucha, madre, uno ya no puede trabajar tranquilo Son zorras, literal, sonrita No te crees que si algún día te pasa esto Sí, sí, sí Toma, toma En mi propia casa Eh, este, no amor Puedo explicarlo Él es mi ginecólogo Ah, sí Si él es tu ginecólogo ¿Quién es él? Tranquilo, Steve Yo soy el obstetra Vine aquí porque su mujer está embarazada ¿En serio? Sí, amor No sabía cómo decirte ¡Alto, Ice! Alguien dijo dinero Eh, no Nadie dijo dinero Ah, entonces me voy Entonces voy a ser papá A todo esto ¿Quién es él? Ah, mi amante ¿Qué? Eh, Steve, te están fumando Esa es copia de... ¿Cómo se llama? Copia de... De... ¿Vadabum? No, ¿cómo se llama? En Chufetv, creo ¿Cuándo? ¿Cómo en cigarrillo o en pipa? No, no, en Twitter Por unos tweets que pusiste en 1956 A ver, estos Buenos días ¿Cómo que buenos días? O sea que la noche no importa ¿Qué tienen de bueno si hoy se me perdió mi celular? Deja de generalizar, Steve ¿No puede ser buenos días? O sea, asumiste su género Eres un opresor machista Eh, yo creo que sí te pasaste Somos tendencia cubal Voy a tener que disculparme Antes de comenzar este video Quería decirle que se me cae la cara de vergüenza Por tweets que puse en 1956 Quiero pedir disculpas porque yo antes era un racista ¿Qué tiene que ver con el video de los celos? Era para que haga otro video así también Es que este vago no quiere hacer otro video con esa temática A mí este vago y míralo me da ahí Miembro de Al Qaeda Primo de Bin Laden Integrante honorífico del Ku Klux Klan Mano derecha de Adolf Guerrillero de Isis Reclutador de Sendero Luminoso Y amigo de Maduro No, jamás tan bajo Era todo eso y más Pero creo que con los años todos aprendemos de nuestros errores Así que ahora ya dejé de ser racista Menos con los premium Pregunta ¿Eres celoso o celosa? Comenta con la verdad Nadie te va a juzgar Yo la verdad es que sí soy celoso O bueno, al menos lo era Pero bueno, espero que les haya gustado el video Ya sabes que si te gustó el video Le puedes dejar un like Y si no te gustó Puedes reportar el canal por acoso También recordarles que puedes seguir No ¿Qué? ¿Ya te vas? O sea que te quedas Ay, me asusté Pensé que se había minimizado solo Si te ríes todo el video Pero cuando voy a decir mis redes te vas Steve, es que ya es un poco tarde la verdad Ya vas a ver con un chay Oye, cálmate, creíste que lo de Al Qaeda era mentira Cálmate, cálmate Ahora deja tu like ¿Está bien? Ah, sí, me gusta Y te vas a quedar hasta el final Así que si yo me haya ido Tú no te vas Así que ya sabes que me puedes seguir por Twitter Instagram, TikTok Snapchat Parnhub Por todos lados estamos Antes de irme también quería mandar un saludo A un suscriptor bastante tímido Que me habló por Instagram Se llama Spring Spring amigo Amigo, mandame saludos Porfa, te le re chupo la pija sin manos A ver, te dale lo veña Amigo, mandame saludos Porfa, te re chupo la pija sin manos ¿Seguro? Sí, boludo Soy repeteador Quiero mandarle un saludo Y que sepan De que no me está dando nada a cambio Ahora sí, sin nada más que agregar Yo me refiero Y nos vemos en el próximo video Chau El copy Bueno, la verdad Mi opinión sobre El video de Steve Es, bueno, este ¿Qué falta todavía? Pucha madre Ah, ya falta ¿Cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? Oye, oye Steve ¿Ya me puedo ir? Steve ¿Hola? ¿Cuándo? Gracias. Gracias. Gracias.